...puede observarlos hipnotizados por horas. De regreso nuevamente hacia San Juan... ...llegamos a Dorado... ...y la propiedad Frente al Mar... ...desarrollada por Lawrence Rockefeller... ...a mediados de los años 50. El viejo lugar Rockefeller... ...ya no es lo que solía ser en su época dorada. La nueva afluencia ha hecho de Dorado un lugar de moda nuevamente... ...como puede verse por la nueva generación de casas de ensueño. La nueva afluencia es una gran parte de la conventa... ...va en la planta europea. Gracias por ver el video. No uno o dos, sino seis campos de golf dan a cada tipo de jugador la misma oportunidad de estropear lo que pudo haber sido una caminata al atardecer muy agradable. No uno o dos, sino seis campos de golf. El atardecer llega lenta y suavemente sobre el viejo San Juan. El tráfico de San Juan, ya muy pesado, crece casi hasta el caos. Con gente volviendo a los hogares después de un día atareado. Mientras otros tal vez llegan para comer tarde. Una visita al casino. O a un club para bailar salsa o reggaetón. O a un club para bailar salsa o reggaetón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es maravilloso caminar en el agradable, refrescante aire nocturno. Se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 morinca enquerida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Para los visitantes, que casi ya no tienen tiempo, es hora de regresar a los cruceros. En mi viejo San Juan, pero el tiempo... Si usted desea levantarse temprano en la mañana, para ver el barco partir... ...y navegar más allá de las familiares murallas y el viejo fuerte... ...es probablemente una buena idea no acostarse muy tarde. Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, y a la muerte me llama... ...y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 adiós... Y será difícil, siempre lo es para mí... ...no ponerme sentimental por tener que partir nuevamente. Mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy... ...pero un día volveré... ...a buscar mi querer... ...a soñar otra vez... ...en mi viejo San Juan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.